Mocas Junior 1-0 para Borussia, Feldman a nuevo minuto 3. Atomando a Feldman, Mocas para contra el daño, gran cuadro de Feldman, se metió solo por izquierda, tira hacia el centro, tira hacia el centro, tira hacia el campeón, ¡goooool! De Boca, maravillosa, jugada de Feldman, cruce perfecto para Max Ángelos, y el número 7 de Boca, con tiro corto a 200 de área, a 200 de arco, consigue los 32 minutos del segundo gol de Boca, y abraza Feldman a todo el primero, gestor del segundo, que congreso Max Ángelos, Boca Junior 2-0, Borussia 0-0, y la Copa está mucho más cerca de la Boca que de Alemania. Quizás Salinas se metió por la gambeta, va a quedar solo, ¡si no! ¡No! 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 ¡No